Cormacarena y Ecopetrol socializaron a los habitantes de la vereda Río Negrito y alidaños de este sector en el río Guayuriva los pormenores del dique perimetral que se construirá en el río a la altura de esta vereda. Lo más difícil es ya tener que llegar a este tipo de medidas estructurales, pero ya en las condiciones en que se encuentra la cuenca y en aras de proteger el trasvase, que es una afectación bastante severa para una cuenca, sobre todo que el río Guayuriva, es una cuenca muy grande comparado con lo que es la cuenca del río Negro, entonces su cauce no está capacitado para recibir el caudal del río Guayuriva en porcentajes como los que se han dado, que incluso han llegado hasta el 50% con severas afectaciones para la comunidad. El evento se llevó a cabo en la escuela Río Negrito y contó con la presencia de más de 45 habitantes de este sector de Villa Vicencio. Para nosotros es un avance muy grande, estamos contentos, la comunidad también debe estar feliz porque van a dejar de estar con esa zozobra de que el río se nos va a venir, esperamos que sigan haciendo el resto del proyecto que son las siete etapas, entonces ya empezando la primera pues empezamos por algo y eso es positivo para nosotros. El objetivo de Cormacarena y Ecopetrol es darle a conocer a la comunidad las características y los alcances que tendrá esta obra hidráulica que se ejecutará para evitar el trasvase que se está presentando del río Guayuriva al río Negrito. Este vehículo igual del río Negrito como el de Vegas que también estamos financiando con este mismo recurso, están enmarcados en todos esos 82 puntos críticos que se identificaron cuando fue la ola invernal y esto es uno de los puntos que está afectando a muchísimos finqueros, a unas veredas donde se están inundando. Entonces consideramos que este estudio, más los diseños, más la ejecución ahorita que vamos a hacer, que van a hacer va a permitir eso, mitigación, mitigación de riesgo que es la responsabilidad que debemos tener. Cabe recordar que el río Guayuriva viene haciendo trasvase al río Negrito más en temporadas de lluvia, ante lo cual la Corporación Ambiental recomienda a las comunidades que habitan en las riberas de los ríos del Meta estar pendiente de los cambios en los niveles de ellos debido a las lluvias que se vienen presentando en el mismo.